EcoRefill es una empresa que nació precisamente por la necesidad de hacer algo y de crear un impacto positivo sobre el medio ambiente. Justo durante la pandemia me di cuenta de la cantidad de plástico que producimos día a día y de ahí nació la idea de EcoRefill, que es una compra precisamente con este su nombre, Porrefill. EcoRefill se maneja precisamente mediante la reutilización de envases que ya en un momento adquiriste. Esa botella tú la traes, nosotros la pesamos primero, la rellenas con la cantidad del producto que necesitas, no hay mínimos de compra y antes de pagar se descuenta el peso del envase, lo que te lleva a pagar únicamente por lo que estás llevando. Todo lo que es alimento seco que se compra usualmente en una bolsita plástica, aquí lo puedes comprar Porrefill. Todo lo que es limpieza está completo, cuidado de la ropa, productos de aseo personal. Nosotros tratamos de trabajar con comunidades que promuevan lo mismo que promovemos nosotros. Y Panapacífico es una comunidad que comparte los mismos principios y valores que nosotros. Y es por esa razón que decidimos abrir nuestra segunda sucursal aquí. EcoRefill es una empresa que nació precisamente por la necesidad de hacer algo y de crear un impacto positivo sobre el medio ambiente. Es importante que la comunidad se involucre en este tipo de emprendimientos, en este tipo de hábitos sostenibles. Es importante que cambien hábitos y que los compartan con quienes consideren necesario compartirlo.